Ilusionado, perdido y loco, enamorado, vigilante Y como no he decirte, que yo te quiero Y como no he decirte, que yo te amo Y como no he decirte, que eres mi vida Que eres mi todo, Jesús de Nazareno Y como no he decirte, que yo te quiero Y como no he decirte, que yo te amo Y como no he decirte, que eres mi vida Que eres mi todo, Jesús de Nazareno Enamorado de Él, enamorado de Él Yo en mi vida hoy tengo escrito, Jesucristo de Nazareno Enamorado de Él, enamorado de Él Yo en mi vida hoy tengo escrito, Jesucristo de Nazareno Y como no he decirte, que yo te quiero Y como no he decirte, que yo te amo Y como no he decirte, que eres mi vida Y como no he decirte, que yo te amo Tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Hoy quiero gritar el mundo entero Que vivo enamorado del poder divino Que se llama Jesucristo, 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 Jesucristo El King, el King, el King, vigilante Enamorado de él, enamorado de él Yo en mi vida hoy tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de él, enamorado de él Yo en mi vida hoy tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Hoy lo fuimos, a fuego, a fuego, lo fuimos, lo fuimos Mina Record, Mina Record, Mina Record Vigilante, vigilante, un ciervo macho No, 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 no